Bueno, el tenis, todos ya sabemos, no te da respiro, no te da relajes. Es más, uno cuando emprende una gira, no solamente tiene que estar pensando en el viaje, en el hotel, en los entrenamientos, también la presión misma de ver qué resultado tengo y si depende de eso, se modifica o no mi calendario. La pregunta es, ¿cómo viví las giras? Desde que arrancan hasta que terminan. ¿Cómo las vivís vos? Cada gira es diferente. La última gira no la viví muy bien, estaba muy saturada mentalmente, con lo del tobillo y como que le metí mucha energía al tobillo y después no me quedó energía para competir, pero las giras anteriores, cada una se vivía diferente, cada torneo es diferente. Cuando fui a jugar en el slam, los nervios eran diferentes. Cuando jugué la gira del medio, el de Europa, que iba a entrar a los dobles en el slam y no entré ninguno, se vivió diferente. Claro, la gira esa de Césped, prácticamente casi entrabas a la coli de Wimbledon y de Roland Garros. Sí, y la de Roland Garros entré y no me lo permitía el torneo siguiente, porque ya estaba anotado. Entonces, cada gira es diferente. Lo que hay que intentar siempre es tener el foco enfocado en el objetivo bien marcado y no irse, porque si no te volvés, te volvés loco. Y bueno, hablando de todo lo que hablábamos recién, ¿no? Del tema, qué sé yo, sponsor, viajes, hoteles, ¿eso lo manejás solo vos o tenés un equipo? Contame cómo te repartiste esas tareas, porque vos, vos mismo lo dijiste, ¿no? Mentalmente no hay que saturarse. Y lo manejo un poco yo, tengo una persona también que me ayuda, mi equipo me ayuda a armar el calendario. No, no, nos repartimos porque me vuelvo loca. Me gustaría que lo hagan más ellos y yo, listo, quiero entrar solo a jugar, pero es muy difícil también. Desde lo económico es imposible desligarte de todo, es como que, digo, todo tiene su costo, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Armar un equipo muy fuerte, desde lo económico, por ahí el tenis femenino no es que reparte mucho dinero. No, tenemos una gran diferencia con el masculino. Sí. Pero sí, 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 todo sale, todo cuesta.